Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Usted tenía algo pendiente, querido Dani, que dijo, no comparto lo que vos decís como lo dice habitualmente. Así que lo escucho con mucho gusto. Claro, porque vos pones las fichas en que es una obligación ganar la Copa América y yo te digo que para mí la obligación es ir al Mundial. Ah, bueno. Es muy fácil decir. Ah, bueno. Van 6, van 7. Lástima que no lo podemos pasar. Viste, agárrense de las manos unos a otros conmigo. Dejá, Dani, no seas malo. No seas malo. La obligación es ir al Mundial y ya estamos en el Mundial, Dani. Si vos me decís que con los 14 palos que le pagamos a Bielsa no estamos en el Mundial, déjate de joder, Dani. No. Dani, no me hagas la mañana el show, Dani. Vengo tomando mate. No podés soplar y hacer botella. Todo lleva un camino, todo lleva un recorrido. Pero te podés decir algo. Pero vos decís conmigo que la eliminatoria sudamericana era la más difícil del mundo y pasó a ser de las más fáciles. Sí. Bien. Entonces, es un trámite. Quedar afuera de este Mundial pasa a ser para la selección de los fracasos más grandes creo que de la historia. De la historia. Exacto. ¿Usted piensa que ya estamos en el Mundial? No, no. La verdad que no. ¿No piensa que estamos en el Mundial? No. ¿No piensa que estamos en el Mundial? No. ¿No piensa que estamos en el Mundial? Pero Juanito. Un crack. Un crack. Juanito va a 2000 y yo vengo a 70. Perdón. Es un tema de edad. Juanito es el Bielsa. Era Bielsa caminando y yo soy el presidente de la UCO en el mate. Vengo muy atrás. Ahora, vos subes que más a los rivales. Yo creo que Uruguay va a ir al Mundial. Te pongo una pregunta. ¿Venezuela va a ir al Mundial? Creo que no. Bien. ¿Bolivia va a ir al Mundial? Yo creo que le veo más chances a Venezuela que a Bolivia. Bien. A Venezuela que a Bolivia. Bueno, yo le veo más chances a Bolivia que a Venezuela. Y que hasta ahí está Paraguay que está el Chapate. ¿Vos pensás que Uruguay no va a estar entre los 6 y medio? No, yo creo que Uruguay va a estar entre los 6 y medio. Perfecto. Entonces, ¿no es más fácil la eliminatoria para ir al Mundial que la Copa América? Perdón. Creo que en objetivos, el principal objetivo es ir al Mundial. Después. No se ama. Después está la Copa América entre medio. No se ama. Yo creo que la Copa América es importante. Para mí la Copa América es importante. ¿Viste las carreras universitarias que tienen un título intermedio? Para mí la Copa América es así. Es la metáfora para esto. Porque realmente creo que va a haber un recorrido. Y ganar la Copa América le daría una espalda a Uruguay. No solo para la eliminatoria. Porque creo que la eliminatoria debería no tener problemas. Yo creo que igual coincido con vos, Dani, que para mí hay que jugarla. Sigue siendo difícil. Y de repente un mal momento en la eliminatoria te empieza a dejar un poco relegado. Déjate, hijo de... Y después es complicado. La realidad es que quedar afuera de la eliminatoria sería el fracaso más grande en la historia de la selección. Porque realmente que vayan 7 selecciones y que de 10 Uruguay con los jugadores que tiene, con el técnico y con la inversión que hizo, quedar fuera sería un rotundo fracaso. Ahora hay que jugarla. Como todo, hay que jugarla. Siguiendo lo que dice el contador, ese paso intermedio en una carrera universitaria que para ser abogado en una época necesitabas el título de procurador. Si no, no podías ser abogado. Bueno, para hablar del mundial y hablar... Tenemos que pasar por la Copa América. Y yo creo que además, deportivamente hablando, es mucho más difícil la Copa América. Porque si vos en algún momento enfrentás a Argentina o a Brasil, que no sea en fase de grupo, y marchás, quedás eliminado. Y vos en una eliminatoria perdés con Brasil y Argentina y no quedás eliminado para ir al mundial. Sin embargo, en la Copa América quedás eliminado, fuiste. Y de vuelta, pim, pum, ta, te ganaron para octavo de final, cuarto de final, te agarró Brasil y Argentina y quedó hasta afuera. Entonces, para mí es un huevo la Copa América. Por eso se los pido. Al que más sabe, hay que exigirle más. Y si Bielsa es el que más sabe, como decís vos, como dice el señor, y como dicen un montón, la gran mayoría en este país, y si a Bielsa se le paga más o menos casi 14 millones de dólares... No va por la plata. Que no digo... No, no. Los contratos tienen que ver con la persona que vos contratás. No es lo mismo contratar a un técnico en medio pelo del ámbito uruguayo que contratar a Bielsa. El salario no es lo mismo. Los equipos con más plata salen siempre campeones. Vamos a hacer esto. Vamos a hablar de inversión. Invertimos 14 palos verdes en Bielsa. Entonces, invertimos en Bielsa. Yo le exijo, ¿qué le exijo? La eliminatoria, que es una papa, que agarrás vos a la selección, la agarro yo, la agarra Juanito, la agarra el contador, la agarra Joaquín Gímero, Maxi Novaro, y la clasificamos al toque, al galope, no. Yo le voy a exigir lo más duro, y lo más duro es la Copa América. Por eso, para mí, la Copa América es mucho más importante que la eliminatoria. La eliminatoria me va a depositar en el Mundial, no tengo ningún tipo de duda. Igual así, como decís vos, que la Copa América tiene eso también, que es eliminatorio. Entonces, la eliminatoria, por decirlo de alguna forma, es con formato de liga, es mucho más difícil quedar afuera, porque tenés varias oportunidades para recuperarte si de repente tenés un mal momento, y como van 7 o 6 y medio, es muy difícil quedar afuera. La Copa América también tiene la dificultad que de repente, según como quedes en el grupo, te puede tocar un Brasil en cuartos de final, y te tenés que ir. Esa es la realidad. Entonces, tampoco es tan fácil exigir la Copa América, porque te podés tener cruces complicados, hacer un buen partido, y quedar eliminado por penales, entonces, exigir el campeonato es como... Yo lo que sí pido es que la Copa América, por lo menos tenemos que estar en semifinales, estar siempre en los cuatro mejores de América, tenemos que estar siempre, y si es posible llegar a la final... A mí me encanta esto. El Izalde dice que estando entre los cuatro mejores de América, estamos cumplidos. Y tenés avianza de técnico. No estamos cumplidos. Pero hay temas que para vos, si no salimos campeones, es un fracaso. ¿Pero por qué grita? No estamos cumplidos. No estamos cumplidos. Digo porque estamos... Para vos, si no salimos campeones, es un fracaso. En la Copa América no tengo... Salvo que vos me digas, mirá, llegaste a la final y la perdiste por penales con Brasil, que puede ser una circunstancia, yo no digo que no, que eso no lo considero un fracaso. ¿Tienes que ser campeón por penales? Y si te cruzas con Brasil en semifinales y te pasa lo mismo... Marchaste, eso es un fracaso. En semifinales, ¿y qué quedaste? ¿Cuarto? Pero ¿cómo no voy a ir por el título si tenemos 15 Copa América, papá? ¿Cómo no voy por el título? ¿Cómo tiene que ver? Claro que quiero el título, y si tengo a Bilsa de técnico, quiero a Uruguay ganando, y a Marcelo, a mi amigo El Chelo, levantando la Copa América, que es la que le falta también a Bilsa. Porque acá se, como que de alguna manera, se alinean necesidades. El hambre de gloria de Bilsa de conseguir un título más en la recta final de su carrera, no ha llegado a la Copa América, al título, ha sido vicecampeón de la Copa América. Bueno, levantar la Copa para Bilsa es una necesidad, creo yo, a esta altura, que me parece interesante hasta para él, como que él mismo se la ponga en su futuro cercano. Y para nosotros, que la última fue, en el 2011, no le recriminamos a Tabárez, que todos los años de Tabárez, lo único que ganó fue una Copa América en el 2011. Bueno, es momento de ganar otra Copa América. Después de la historia que tenemos en Uruguay, de 15 Copa América. Entonces, ¿cómo que no tiene que ver la historia? ¿Cómo que no tiene que ver las 15 Copas América? Tuvo 5 años para ganar su primera Copa América. ¿Y cuál es el tema? ¿Y el primer campeonato a Bilsa le vas a pedir que la gane? Pero ¿cómo no se lo voy a pedir si es Marcelo? Si es Bilsa, si es Bilsa, si es el mejor técnico, y el salto de calidad que vos hacías referencia cuando arrancaste a hablar. El salto de calidad, el salto de calidad que pegamos. Bueno, con ese salto de calidad, como el tipo sabe más, le exijo más. Quiero la Copa América. En la primera Copa América de Tabárez, en el 2007, en su segunda etapa en la selección, en el 2007, queda eliminado en semifinales con Brasil, haciendo un gran partido y pierde por penales. Que incluso tiene el penal, no me acuerdo si es Pablo García, para pasar, lo derra y después le dan vuelta a la serie. Y ahí nadie decía que era un fracaso. Si es un gran partido contra Brasil, en semifinales... No sé con quién habló usted en el 2007. ¿Usted tenía vida en el 2007? No fue fracaso. Para usted no fue fracaso en el 2007. Quizás para otros fue fracaso. Que nosotros no ganemos una Copa América, pega, orilla el fracaso. También depende de la situación y de la circunstancia. El fracaso fueron las últimas Copa América, que no pasaron cuarto de final. El tema es, Bilsa es el que más sabe, para el señor, para el señor, y no le exigen al que más sabe. Ahora lo quieren cuidar por la Copa América, por la duda que no la ganemos. Déjense de joder. Y me estás hablando de que el objetivo es el Mundial. Cuando va a la eliminatoria, voy yo, mirá, voy yo, tirado para atrás, tomando un wiscola, con un pucho acá, tomando sol y con lentes así, y clasificamos la Copa América, Dani. No seas malo, Dani. No seas malo. Si queremos solo clasificar al Mundial, seguimos con Alonso. Seguimos con Alonso, exacto. Seguimos con el torneo y ya está. Seguimos con el torneo y ya está. Está bien. ¿Está bien? No lo comparto. No, no, está bien que lo comparto. A ver, ¿le vas a exigir a Bielsa que vea una Copa América? Como a Tavares no le pediste que gana un torneo. Ganó un torneo en 15 años. Y Bielsa, el primer torneo que va a jugar, ¿le vas a exigir a Bielsa? ¿Quién no le pedía a Tavares que ganara cosas? Yo exigí a Tavares que ganara algo. Y a Bielsa le vas a exigir el doble. No, le exijo el doble. No, le exijo lo mismo. Ahora, a Bielsa, si invertimos 14 palos verdes, que era lo que no ganaba Tavares, ¿cómo no le voy a exigir? Por supuesto que le voy a exigir. Pero aparte le exijo... También le vamos a pedir que clasifique al Juego Olímpico, ¿no? Porque si va a dirigir el Pro Olímpico... Bien, al lugar, al lugar. Bien por Bielsa que dijo, me tomaron yo, el Pro Olímpico quiero yo. Al lugar. Que no es tarea sencilla, ¿eh? No es sencillo porque van dos al Juego Olímpico. Sí, dos, solamente dos. No es tarea sencilla. No es tarea sencilla. El Pro Olímpico es en enero. El Pro Olímpico es en enero. Hay dos objetivos. Ahora, si vos me vas a elegir el Pro Olímpico o Copa América, no, dame la Copa América. Meter una de oro en un Juego Olímpico no es poca cosa. Yo creo que me quedo con un oro olímpico a una Copa América. Copa América tenemos 15, Juego Olímpico tenemos dos. Hoy sería volver, por lo menos, a nivel olímpico a obtener una medalla. Además, la Copa América la jugás más seguido que el Juego Olímpico.